estamos con Rubén Mancera director de marketing de Estadio Plus además de un Growth Manager Growth Hacker de Pro una persona muy referente en la comunidad a la que tengo mucho cariño, bienvenido Rubén muchas gracias por ti es un placer estar aquí contigo, como siempre ya sabes y vamos a hablar de algo que nos está apasionando los dos muchísimo últimamente, nos apasiona el Growth hace tiempo, pero también nos apasiona mucho todo este mundo de la Web3 los NFTs y demás de hecho tú estás en Estadio Plus, que es el marketplace español de NFTs relacionados con el deporte pero te voy a preguntar, oye, cuéntanos un poquito mejor Vendones, ¿qué es Estadio Plus? ¿qué te encuentras en Estadio Plus? ¿y cuál es el objetivo? Bueno Estadio Plus es una plataforma donde vendemos NFTs vinculados al deporte puedes encontrar obras propias que creamos nosotros con diseñadores nuestros bueno, que hay muchas por ejemplo Pixel Art que habrás escuchado que se venden por millonadas pues nosotros ahora mismo estamos sacando los que están vinculados al deporte y la verdad que va muy bien porque a la gente al final todos tenemos ahí un puntillo raro que nos hace coleccionar cosas y en mi caso son hijos parece ser nada, es broma entonces la gente va va creccionando y la verdad que le está gustando eso de pixel art boxel robots y cosas así de esas estamos haciendo obras propias pero también tenemos obras que hacemos con deportistas de élite de hecho uno de los fundadores de Estadio Plus es Luis Escola que es capitán de la sección argentina bueno un icono podemos decir de los tres mejores jugadores de la historia del baloncesto argentino creo que tiene el récord de olimpiadas de un jugador de baloncesto bueno ha estado en un montón de equipos de la NBA entonces bueno tenemos obras de deportistas de élite como Zanetti Escola Juan Carlos Ferrero combinadas también con obras de de o sea con artistas combinamos con artistas que es un top o sea está Javier Arrés que posiblemente bueno de hecho ha pasado por tu por tu casa desde luego es el artista número uno español y pues ser un top 5 a lo mejor o un top 10 del mundo tenemos José del Bó que es un señor de 87 años o así que participó creando el bueno mucho de los iconos de Marvel que conocemos hoy en día y se ha pasado al mundo NFT que también será top 3 y bueno y otra serie de artistas a veces hacemos artistas con deportistas famosos a veces con artistas famosos a veces con obras propias y pues todas la aprendemos en el mismo marketplace diferenciadas pues para que cada uno que que tiene su pasión por algún deporte y la desperta alguna emoción incluso por momentos momentos deportivos históricos pues encuentre su espacio llevamos poquito y estamos ampliando el número de obras que tenemos a nuestra disposición sobre todo estamos centrados en crear mucha comunidad en torno a esto porque sabemos que el mundo del deporte pues normalmente se basa en sus fans y Stadia Plus no va a ser menos ¿no? o sea que no va a ser el crecimiento en torno a a tener un producto muy cuidado fácil de usar que es un problema que intentamos solventar respecto al mundo cripto ¿no? y que y que eso y que tenga la gente su vinculación a emociones y encuentre palabras de distinta distintos deportes en fin así un poquito a grandes rasgos ¿no? Mola tiene mucho sentido oye porque yo me lo imagino pero ¿por qué el deporte? o sea ¿por qué verticalizarte en deporte? Pues porque todos los que hemos formado parte un poco de este proyecto y los creadores estaban vinculados al mundo del deporte entonces bueno era lo que conocían hay otros proyectos un poco más de nicho como Sorare o NBA Top Shot pero no había ningún proyecto que por ejemplo a nosotros como clientes o como consumidores pues bueno fuera 100% satisfactorio ¿no? como era un campo que conocíamos todos porque todos hemos sido deportistas o estamos rodeados al mundo del deporte y nos juntamos en más comida o en una tal con gente que era más de NFT pues ahí salió la chispa y creamos esta plataforma así Mola ahora voy a irme a un básico por si alguien nos está escuchando y dice vale esto está muy guay hay un marketplace de NFTs NF ¿qué? ¿es eso lo que lleva el móvil? ¿o es otra cosa? ¿qué es un NFT? eso es otra cosa mira un NFT son las iniciales de un token no fungible ¿no? a ver un token fungible podría ser una moneda por ejemplo un bitcoin o un euro una moneda de un euro yo te doy a ti una moneda de un euro y si tú me la cambies por otra tiene el mismo valor o sea porque se puede intercambiar ¿vale? pero si yo tuviera un Picasso y te lo diera tú no podrías reemplazarlo por nada porque esa obra de arte ese Picasso no tiene otro tipo de comparación porque es única pues eso sería un NFT un token no fungible algo que no que es irreemplazable ¿no? lo bueno que tiene la blockchain es que te permite garantizar la originalidad la trazabilidad y la autentificabilidad de de esos archivos digitales que se crean y en base a eso pues una de las aplicaciones que tiene la blockchain pues son los NFT se puede usar para mil cosas te he puesto el ejemplo del arte porque nos estamos más vinculados al arte pero tú podrías hacer certificados de nacimiento hipoteca cualquier cosa que se pueda digitalizar se puede convertir en un NFT acreditaciones de estudio de hecho auguro que no tardaréis mucho en meterlo en Product Hacker vamos en Product Hacker Go entonces porque eso además ya se queda para toda la vida es inmutable no te lo pueden falsificar y es un certificado de que de que lo has hecho ¿no? un poco esa sería la explicación más o menos sencilla de que es un NFT genial ¿y por qué tanto revuelo? o sea porque claro en los últimos sobre todo el último año ha sido una locura en Twitter solo hay NFT solo hay gente que se ha puesto NFTs de avatar ha habido como mucho revuelo ¿qué hay detrás de todo esto? bueno es una principal una de las principales puntas de flecha de la tecnología blockchain porque es una aplicación que es muy evidente luego ha dado salida a varios mercados como es el la música que está empezando ahora también o el del arte que estaban teniendo problemas digamos así para para vender o sea yo conozco un montón de amigos que eran diseñadores gráficos o artistas y la estaban pasando no sé si se puede decir jodidas si no lo cortas es fastidiar y entonces con esto han encontrado una salida al mercado y también por parte de los consumidores tú piensas siempre que las obras de arte pues están en soft service en yo qué sé se subastan por miles de cosas y tal por miles de euros y son inaccesibles el arte y te das cuenta porque esta tecnología te lo pone fácil entonces te da acceso a una creatividad muy grande a unos precios razonables sobre todo al principio todos los que ahora los proyectos muchos de los proyectos que están ahora que valen miles o cientos de miles de dólares también tienen su valor porque fueron los primeros es como decir oye tengo el primer papiro que se hizo en Egipto pues ahora mismo estamos en esa época y fíjate que el mercado tiene un año y pico o sea es que un experto en NFT a lo mejor puede tener como mucho dos años dos años de conocimiento no creo que tenga muchos más así que bueno es un mundo que la gente quiere apuntarse claro es una buena tendencia vámonos ahora vamos a alguien que nos haya escuchado le hemos descubierto lo que son los NFTs y quiere tener su primer NFT ¿cómo conseguir un NFT? lo más sencillo lo más sencillo es ir a Estadio Plus y coger uno de deporte que te guste lo primero que tienes que hacer es bueno crearte un metamask que bueno es muy fácil metamask.io y es como una cartera digital donde tú ya luego eliges la red y hay varios tipos de redes ¿no? nosotros de hecho somos de las pocas plataformas en Estadio Plus que trabajamos con Ethereum o Binance según nos conviene porque bueno Ethereum tiene grandes artistas y grandes obras pero cada cosa que hace ahí es súper cara o sea subastar o el gas que pagan los consumidores es muy caro entonces para democratizar un poco los NFT tenemos Binance que es mucho más económico entonces lo primero que tienes que tener es el metamask y conectarlo a tu cartera o Binance donde quieras comprarlo o sea cuando vas a comprar un NFT te dan opciones de pago la nuestra de hecho puedes comprarlo con con el metamask pero también puedes pagar con tarjeta o transferencia bancaria por esto de facilitarle al cliente todo cuando tú lo compras tienes que poner el número de tu wallet que es el que cuando se crea el metamask y nada te llega ahí el NFT y se guarda como si fuera una cartera tu propia cartera que tienes un cromo de naranjito ahora que se cumplen años pues igual tendrías tu cromo en tu cartera digital y ya con eso pues puedes operar o puedes hacer lo que sea o certificar que es tuyo en fin mola con lo que nos has dicho ya todo el mundo que no tenga su metamask que hacerlo es fácil y directo ya está de opulsa comprar vuestro NFT que era eso con el metamask y la tarjetita lo tenéis que es muy fácil has dicho una cosa Rubén que de hecho el otro día también entró estaba mi el caballero y también salió el tema pero no lo pregunté te lo voy a preguntar a ti que son las gas fees que esto es una movida porque yo que me he metido hace relativamente poco cuando voy a comprar algún NFT y demás lo voy a comprar y cuando vas a pagar te dicen no los gas fees son no sé qué y dices what voy a pagar lo mismo o más por estos fees que no tengo muy claro lo que son que por el NFT ¿qué es un gas fee? ¿qué son los gas fees? bueno es como el impuesto que tienes que pagar por la transacción ¿no? realmente a la hora de comprar tienes que jugar con que primero no pierdas el NFT que tú quieras ¿no? porque haya poca edición y tal que eso se intenta siempre desde el punto de vista de los vendedores digámoslo así pues igual que un e-commerce ¿no? tú quieres también que la gente compre porque hay pocos ¿no? y que se lo lleven ¿no? pero tienes que tener muy en cuenta cómo está evolucionando el mercado en Ethereum o en Binance porque al final dependiendo de la red que compre esos gas te pueden suponer un importe muy alto de hecho a la hora de de mintear obras cuando no tienes nosotros tenemos minteado automático para para los pagos con cripto por ejemplo pero cuando se pagan con tarjeta pues como a priori no dan el metamask después los minteamos cuando recibimos el número de metamask ¿no? entonces desde lo haces por la mañana o lo haces por la noche te puede variar en función del precio de la obra cientos de dólares o miles entonces pues tienes que tener cuidado con eso ¿no? nada son impuestos que vienen asignados por la red y tampoco hay mucho más que hacer nada más que comprar cuando cuando están bajos no tiene mucha más historia ¿no? es como la comisión de la tarjeta lo que pasa que ahora es viable ¿no? en función de la ocupación de la red te cobran más o menos mejor ejemplo has puesto tú que yo exacto mola mola yo es que lo he sufrido mucho ya te digo llevo días ahí enganchado mirando levantándome a las dos de la mañana estoy muy enganchado ¿cuánto están los gafis? no me vuelvo a dormir a las cuatro a ver venga ahora estoy en ese nivel es de nivel pues mira tarde o temprano se creará un smart contract que te permita hacerlo automático y tú poner una orden de oye cuando llegue a esto igual que cuando haces trading o compras de criptomonedas cuando llegue a a este límite que ejecute la compra de este NFT eso llegará llegará lo veremos lo veremos voy a hacer otra pregunta ahora porque estáis estáis lanzando vuestra ICO que es al final el lanzamiento de vuestra propia moneda y demás primero concepto de ICO que es una ICO y cuéntanos luego también sobre vuestra ICO en concreto para qué va destinada cuál es el objetivo un poco la venta de esa ICO vale una ICO es una oferta inicial de criptomoneda no es exactamente igual pero por hacerlo más sencillo el concepto es como hacer un crowdfunding en el mercado digital entonces nosotros vamos a lanzar una criptomoneda el objetivo para la reconoción de estos fondos porque vamos a desarrollar una evolución de la plataforma Stadio Plus que se llamará Stadio Plus Tech que lo que va a permitir es a cualquier deportista club marca incluso nosotros en principio vinculado al deporte federaciones a cualquiera de estas entidades tener su propio marketplace de plataforma totalmente customizado donde van a poder monetizar todo el contenido que se está generando en las redes sociales poder hacer exclusivo hacer llegar como un merchandising 3.0 a la gente de forma súper sencilla con cuatro clics ¿no? de cargar el archivo digital que quieren convertir en NFT decidir las cantidades decidir el precio decidir la red en la cual se vintea y poco más entonces eso tiene varios componentes súper importantes el primero es que va a conectar de una forma extraordinaria a los clubs con sus fans porque de hecho esos NFT pueden tener utilidades como es el que los compradores de tal NFT van a poder decidir sobre el color de la segunda equipación del equipo o la canción con la que van a entrar el club a la cancha ¿no? o yo que sé o el color de los calcetines con el que va a correr tal cosas de ese tipo ¿no? mientras más decisiones tome esto es como lo del efecto Ikea ¿no? mientras más decisiones tome sobre tu club y más implicaciones tenga más tuyo lo siente entonces y ese es el activo más valioso que tiene un club una marca o un deportista ¿no? la conexión que tiene con sus seguidores y sus compradores ¿no? y bueno y aparte pues va a quitar va a solventar muchos de los problemas que hay ahora mismo por ejemplo en el merchandising porque el tema de las copias ilegales que se pierden millones de euros no las copias físicas pero las copias digitales si va a ser mucho más sencillo demostrar que tu NFT que tú has comprado es original además tú te compras una camiseta de cualquier deportista que sea de Lebron ya que soy más de baloncesto ¿no? y yo se la puedo enseñar que es original al entorno cercano que yo tenga y lo mismo me creen o lo mismo no ¿no? y la Rubén ha conseguido una camiseta de Lebron con un NFT es muy fácil demostrar que es auténtico ¿no? y que realmente y además lo puedes enseñar tanto en tus redes sociales como en como en los metaversos ya de hecho Twitter está trabajando para que que las imágenes que subes como NFT se puedan verificar que son que son auténticos ¿no? y luego pues eso la aplicación que tienen los metaversos que sean usables que los va a poder echar cada vez la gente pasa más tiempo en los metaversos y bueno y es una forma también de enseñar ese merchandising ¿no? esas zapatillas que te habías comprado con la firma de no sé cuánto pues las vas a poder mostrar ahí o algo exclusivo las vas a poder mostrar ahí ¿no? ya me he ido del hilo tío la pregunta no, pero está está muy interesante por lo final nos has explicado toda la parte de Estadio T no, Estadio Plus T que estáis desarrollando y a lo que vamos un poco es a la ICO es decir estáis haciendo esta como oferta pública de tokens ¿no? exacto donde la gente como has dicho tú que es una especie de crowdfunding donde la gente puede participar para en el fondo recibir vosotros esa cantidad de dinero esa inversión para poder desarrollar la tecnología ¿cómo se lanza una ICO? es decir ¿cómo estáis haciendo todo esto? ¿cómo se publicita? ¿cuánto dinero pretendéis levantar si es que se puede decir? cuéntanos un poco esa estructura ya de la ICO bueno lo primero es que tenéis un proyecto interesante porque también como en todas las nuevas modas salen proyectos muy vacíos a nosotros ten en cuenta que tenemos gente muy famosa de la élite del deporte y de otros sectores tanto tecnológicos como del derecho legal deportivo y de otro tipo de cosas que ponen su nombre detrás y una persona pública digamos no sé como un influencer o un deportista de élite no va a poner su marca si no ve que hay consistencia en el proyecto luego tienes que reunir un buen equipo técnico porque no es sencillo resolver todas las cosas y darle mucha vuelta a la cabeza para ver cómo vas a involucrar a la comunidad cómo exponer con total transparencia en el famoso white paper que es el documento donde como la biblia de cada proyecto pues donde van a ir cada fondo que va destinado a marketing en nuestro caso por ejemplo una parte importante va destinada a atraer los mejores clubs para que utilicen nuestra plataforma y puedan hacer intercambios de valor con esa moneda que vamos a lanzar lo bueno de nuestro proyecto es que ya tenemos un recorrido y tenemos probadas muchas cosas desde la tecnología la demanda pues que a los clubs les está gustando mucho el funcionamiento que realmente tienen interés por monetizar este tipo de cosas este tipo de contenido así que y bueno que el equipo que tenemos detrás pues está creciendo con cabeza los parámetros que se ponen a la hora de pedir la parte económica van a funcionar un poco de eso nosotros pedimos la cantidad necesaria para desarrollar el proyecto se van a crear mil millones de tokens a 0.20 esos se van liberando de forma paulatina para no saturar el mercado bueno al final es el funcionamiento eso sí que está más o menos estudiado de cómo hay que hacerlo y la de hecho el web tiene que aprobar la comisión nacional de valores en fin lleva unos parámetros y tienes que tener un equipo legal detrás que te asesore en función de cada país lleva una legislación porque claro eso está todo en pañales y se está creando entonces tienes que ir actualizando la verdad que es una una carrera apasionante yo me he pasado unas navidades estupendas elaborando el white paper claro como si hubiera sido de cualquier otra religión vaya oye está muy interesante lo que has dicho porque al final todos has dicho que a veces se asocia un poco al mundo cripto pues a un mundo un poco oscuro porque claro hay mucho desconocimiento pero tenéis lanzáis un proyecto creáis un white paper van a lanzar una ICO y tenéis que pasar por la comisión nacional del mercado de valores o sea esto es un requisito ya que hay que hacer en ese tipo de proyectos da un cierto confort sí 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 además nosotros nos puede perjudicar en algunos puntos toda la documentación que hemos puesto en nuestro que estamos poniendo en el white paper pero ya no estamos adelantando a la normativa que saldrá el año que viene que se va a olvidar el año que viene porque bueno porque también lo hemos hecho un ejercicio de que la gente vea que es un proyecto pues a largo plazo a medio largo plazo que no va a ser volátil pero sí sí tienes que ser muy transparente con eso con el tema de la blockchain había mucha bueno tiene un halo ahí de oscuridad porque es verdad que todas las transacciones son transparentes pero no las personas que hay detrás de los metamás entonces pues bueno se hablaba de que se usó para blanquear dinero desde la droga hasta armas hasta mil cosas bueno como todo en la vida tiene su lado bueno y su lado malo depende de las personas que lo usen en nuestro caso como es vincular al deporte lo que sí puedo asegurar es que no se va a destinar para hacer toping ni nada de eso bueno el dinero también se usa siempre para el dinero tradicional el dinero fiel se ha utilizado para muchas cosas o sea que Rubén tú eres un growth de pro un marketer de pro y entonces te voy a hacer a ti la pregunta esta que te viene al pelo ¿cómo narices se marketea una ICO? es decir ¿cómo se marketea un proyecto como eso? porque entiendo que beberá del marketing tradicional pero también en el fondo hay que plantear cosas de una forma muy distinta sí 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 a ver aquí hay hay varios puntos ¿no? uno de ellos es todo el tema de usabilidad que la verdad que los proyectos no suelen estar muy trabajados se han centrado en desarrollarse técnicamente que funcionen pero no han preocupado se han preocupado el contenido que es importante pero no como lo muestran entonces en ese apartado también pueden mejorar se puede mejorar mucho y luego sobre todo yo creo que una parte vital es la gamificación de las acciones que hagan que es una forma de también tener un poco enganchado a la gente con tu proyecto para que vayas participando con distintos juegos nosotros intentamos variar mucho las promociones que se hacen en la venta de NFT pues a veces son que coleccionas 10 y te llevas otro a veces si invitas a alguien te llevas otro a veces si resuelves un enigma o una pregunta te llevas otro NFT o bueno mil tipos cada semana tenemos un brainstorming ahora es cierto que en navidad lo hemos tenido un poco más parado porque estábamos dentro de lo de la ICO pero cada semana hay brainstorming no solo nuestro sino de la comunidad porque nosotros esa es la tercera pata que para mí es vital que es donde más se puede hacer marketing y growth que es con la comunidad eso en general no es tanto del mundo cripto vale para todo el que tú intentes hackear tu comunidad o darle una vuelta a un proyecto sólido de gestión de una comunidad basado en parámetros de marketing pues siempre te va a ayudar y nosotros tenemos claro que se habla mucho ahora de la web 3.0 de la transmisión de valor de la inteligencia artificial y todo eso son cosas que sin una comunidad que las reciba pues no sirven de nada y en esa parte es la que la que intento darle más fuerza en crear un proyecto sólido para lanzar la comunidad y en buenas manos que está porque eres muy bueno en esos temas te voy a preguntar ya un poco enfocando en la parte final un poco de todo lo que te quiero preguntar ¿cuánto de realidad hay en todo el mundo web 3? evidentemente Studio Plus es un proyecto sólido real y puedes comprar cosas hay mil proyectos también hay 200.000 cosas que ya estamos viendo pero yo creo que en general el ecosistema en global tiene cosas muy desarrolladas y luego hay otras cosas que en cuanto rascas un poco dices uy me falta chicha ¿qué hay de realidad y qué hay de humo en todo este concepto del web 3 de NFTs y demás? a ver la realidad es que estamos dando creo que estamos evolucionando es un punto importante igual que cuando entró internet esta blockchain la web 3.0 estamos dando un paso importante que ni siquiera somos conscientes todavía de las posibilidades que va a tener en un futuro va a ser una tecnología es una tecnología revolucionaria ahora mismo estamos viendo digamos viendo qué funcionalidades puede tener sin todavía rascar mucho en cosas más aplicables al mundo real pero eso sí está claro que va a cambiar un poco el paradigma ¿no? de cómo entendemos internet la web 1.0 pues realmente simplemente se basaba en una comunicación unidireccional un poco ¿no? tú colgabas ahí un texto una imagen y tal y la gente lo podía leer y poco más podía interactuar la web 2.0 se centró mucho en eso en intentar hacerlo bidireccional centrarse mucho en el cliente en ofrecer bueno en ponerlo en el centro y la web 3.0 pues va a utilizar otro tipo de tecnología la blockchain como hemos hablado antes la inteligencia artificial para intentar facilitar mucho la vida se va a meter en nuestras casas prácticamente en el día a día para facilitarnos la vida y sobre todo pues bueno eso ir uniendo por comunidades y trabajando en otro tipo de aspectos de aquí a que luego se vendan otros proyectos que son yo que sé es más no tanto por el tipo de comunidad que utilizan o sea por el tipo de tecnología que utilizan sino por el proyecto en sí que tenga gente detrás que sea bueno razonablemente que toce garantía pero es como cualquier empresa como crear cualquier proyecto al final lo único que cambia es de tecnología y esta tecnología sí que pienso que es disruptiva se habla muchas veces por ejemplo a mí me encantaba cuando empezaron las impresoras 3D me gustaba mucho pero al final se ha quedado ahí como que no ha terminado de arrancar o sea por lo menos a uso doméstico o sea yo no sé si para uso industrial pues si se está utilizando más ¿no? pero esto sí que sí que creo que lo va a metar hablando pronto estoy de acuerdo contigo y de hecho vamos a ir en esa línea y a última pregunta y me voy a poner en clave de ciencia ficción ¿vale? para que vayas poniendo un poco ese modo nos ponemos año 2045 año 2045 lo he elegido porque son veintipico años desde ahora que es más o menos el tiempo que ha pasado desde el crash del 2000 ¿vale? desde la explosión de la burbuja hasta ahora para que veamos que es un tiempo suficiente pero que tampoco es tanto tiempo porque la burbuja la del 2000 yo la viví y me parece que fue ayer vale pues 2045 ¿cómo crees que va a haber evolucionado todo el mundo web 3 mundo cripto y cómo va a estar impactando en la sociedad? vaya pregunta no sé lo que voy a diseñar mañana bueno para empezar tú y yo que más o menos somos de la misma edad seguiremos trabajando con lo cual tendremos que seguir preocupados por estas cosas pero bueno seguro que algunos de nuestros proyectos lo habrán petado a ver yo creo que va a haber muchos trabajos que si no van a desaparecer van a mutar de forma tremenda por ejemplo no va a tener mucho sentido que la figura de un notario siga siendo como hasta ahora un trabajo que depende de una persona que realmente lo que hace es certificar una serie de cosas cuando una persona puede cometer errores puede yo que sé afectarle otros parámetros que hagan que su fe no sea correcta esto con la blockchain te lo quitas del medio entonces ese tipo de va a haber muchas cosas que no vamos a necesitar eso entonces ojalá esto que muchas veces tienes conversaciones de probar cosas de oye pues esto así o así no así o así ahora vas a tener una forma mucho más fácil de demostrarlo porque tú dices no no lo buscamos en google pero claro en google puede haber información de todo de distintos criterios pero ahora sí que vas a tener algo que te certifique pues que eso es verdad que no es verdad que tal a nivel de 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 nuestra vida diaria o sea un certificado o sea el historial médico no va a tener sentido tenerlo en papel o en unos ordenadores tal lo va a tener cada uno pues seguramente en un nct o en pues en una tecnología blockchain que que se ve toda la trazabilidad que ha tenido todo el histórico que te ha puesto tu médico y tal cosas como las acreditaciones de estudios pues lo mismo ya tú vas a poner en tu currículum no vas a poner que tienes el máster de no sé cuánto y venga enséñame el título y habrá gente pues que se lo haga ahí con photoshop o lo que sea no es que ya tendrás un un nct que acredite pues que has estudiado aquí y va a haber muchas muchas cosas que van a cambiar ya no te digo ni 2045 casi mucho antes mucho antes de lo que esperamos va a haber cosas ya depende un poco la administración no suele tener mucha prisa para esto a no ser que sea para regularlo y también sacar su impuesto y sus cosas que hay que seguir construyendo carretera y tal pero pero va a haber muchas muchas empresas que van a virar hacia este modelo y las que lleguen primero pues parten con una ventaja no te digo que ahora mismo tengas que dejar todo lo que haces y volcarte en la blockchain pero que sí que gran parte de tu esfuerzo de IMAXDMA los pongas ahí o sea tener siempre un ojo mirando a ese lado debes hacerlo debes hacerlo porque porque el futuro va a pasar por ahí uno yo te diría los dos pero sí estamos de acuerdo por poner un margen de error de un ojo vaya y tú crees que el dinero fiat se seguirá usando y va a seguir usándose mucho tiempo el dinero asociado a los porque nuestro dinero actual está como muy asociado a los países al final las economías de los países a temas geopolíticos y demás ¿tiene sentido este modelo? ¿tú crees que va a subsistir mucho tiempo? Buena pregunta también en los últimos años he virado mi mentalidad en cuanto a los gobiernos y todo esto muchas veces y no descarto que después de esta conversación la vuelva a virar pero llegué hasta a pensar que que la democracia no era lo mejor para para un país porque al final a una a una masa de personas pues la puedes engañar o no o no tienen acceso a la información para contrastar los datos que tú das y pensé sería mejor tener como un equipo de expertos que vayan con un contrato vinculado y en función también de sus exis y tal y si no cumplen los contratos porque al final un programa electoral no es contactual y luego al final bueno da igual el partido que sea que muchas veces dicen una cosa y no lo cumplen y tal la blockchain un poco también venía a resolver esto cuando tú no puedes confiar en un gobierno o no puedes confiar en un banco o no puedes confiar en tus instituciones como ha pasado en muchos países en la Argentina con el corralito en Malta con las pensiones pues el que tengas una entidad externa descentralizada donde todo el mundo o sea todo el mundo la compone pero todo el mundo pero nadie la controla porque no sé que trabajadores tiene la blockchain cero no tiene ninguno entonces no es corrompible en ese sentido ¿no? pues creo que creo que es algo muy positivo me preocupa un poco pues hacia dónde iremos porque no sé al final el dinero fiat al 100% no creo que pueda estar sustituido ya se cuidarán los gobiernos de que eso no sea así o tendrán que crear una regulación internacional lo cual tampoco veo sencillo porque cada o sea a lo mejor esto que es dinero sí se pone de acuerdo pero para cosas del clima no lo hacen por ejemplo o para cosas de ese tipo entonces es creo que es un reto es un reto a la que me gustaría poder decir que nuestros políticos nuestros dirigentes estarán a la altura de pero tampoco las que notas conmigo vaya entonces no lo sé no lo sé si tuviera que mojarme por dónde va a ir el futuro en ese sentido de si va a haber dinero fiat o no va a haber dinero fiat bueno supongo que es como si pregunta hace 300 años sobre el trueque ¿crees que el trueque dejará de existir y si va a usar dinofía? pediría a la gente no, no, no es imposible pues mira aquí está pues será algo así imagino que tarde o temprano pues es algo que mejora lo que hay con lo cual se adaptará claro nada Rubén ya para acabar si alguien que haya estado escuchando esto ha dicho oye lo de Estadio Plus suena muy guay ¿a dónde tienen que ir? ¿a dónde? ¿qué les aconsejas hacer con vosotros? o sea como un CTA suelta tus CTAs ahí al aire para conseguir que la gente os descubra y acabamos mira yo sé que uno de los principales problemas que tiene la gente es la fricción con la tecnología cripto o NFT a la hora de comprarse un NFT ¿no? entonces nosotros lo hemos hecho muy sencillo en EstadioPlus.com para que cada uno al menos pruebe y hasta tal punto que tenemos una promoción ahora para que la gente sepa cómo va esta tecnología y pueden reclamar un NFT gratuito para que se puedan con él puedan probar a crear su MetaMask a hacer su a conectarlo con Binance y lo vean en su cartera y luego pues ya de mañana puedan probar en el mercado secundario que intentaremos que esté a finales del Q1 de este año donde todo el que ha comprado NFT en nuestra plataforma va a poder venderlo y ya nos consta que hay demanda porque nos han preguntado si tenemos más ediciones de este tipo e intentamos ayudarles ¿no? a comprar además nosotros otra cosa que no he comentado es que nos preocupamos de darle valor a esos NFT o sea hablamos con museos con galerías para exponerlos porque entendemos que si un NFT ha estado expuesto en tal galería o lo ha tenido tal artista o lo ha tenido tal deportista pues se revaloriza ¿no? entonces van a Estadio Plus reclaman su NFT gratuito de embajadores que hay ahora mismo por ejemplo y nada dejan su su nombre su correo si tienen meta más lo ponen si no vienen cuatro clics para poder crearse les llega y ya van a tener su primer NFT y con eso ya pues bueno una medallita al pecho y ya a partir de ahí a crecer ¿no? y buscar cuál es tu nicho cuál es tu deporte con cuál es tu ídolo y a partir de ahí pues bueno bienvenido al mundo ¿no? de los NFTs por ahí se empieza pues nada todos a empezar con los NFTs con Estadio Plus Rubén muchísimas gracias por compartir todo esto y que lo petéis muchísimo que estáis en ello aquí estaremos aprendiendo de vosotros aprendiendo de vuestra comunidad y encantado de que cuentes con nosotros para lo que quieras porque es un placer la verdad el placer es mío Rubén un abrazo muy fuerte igualmente que es un placer que es un placer